Solo me ha dicho que te encanta el surf. No me va a gustar si nací en Byron Bay. ¿Dónde? Byron Bay, en Australia, tío. El lugar con las olas más flipantes del mundo. Lo que pasa es que de crío no me enrollaba el surf, sino el submarinismo. Donde me pillé por el surf fue en California, pero na, tío, allí está a tope masificado. ¿Sabías que hay que reservar ola con más de dos días de anticipación? Pues no, y cuesta creerlo. Te digo, y no creas que te la dan para ti solo. Nah, se la alquilan a tanta peña a la vez que parece que surfés en un lavabo público. Y claro, decidiste venirte aquí por la tranquilidad. Y por Kai. Mientras estudiaba primero de surf, vi una demostración suya en vídeo. Y me dejó tan flipado que decidí dejar la uni y convertirme en su alumno. Kai es el amo, tío. Hay quien le llama vago porque se pasa tumbado 16 horas al día. Pero todos los maestros necesitan meditar. El vídeo que viste sería anterior a que perdiese la pierna, supongo. Nah, tío. Lo que mola es que el pavo controla más con una pata de hierro que otros con... Oye, no pensarás pedirle lecciones, ¿verdad? No te preocupes, el surf no es lo mío. ¿Que no te va el surf? Yo es que lo flipo. Hay una de frikis por el mundo. Entonces, ¿qué te trae por mala? Antes has dicho que estudiaste surf en la universidad. Te digo, tío. Como la gente se pasaba el día en la playa y se vaciaba en las aulas, la uni se puso a currarse carreras enrolladas. Y no veas cómo respondió la peña. Fue mítico, tío. Yo, por ejemplo, empecé 14 carreras diferentes. Desde ciencias del skate hasta tai chi aplicado. Pasando por teoría y práctica de los deportes de riesgo o estética del punk californiano. No iba mucho a clase, pero molaba decir que estudiabas una flipada de esas. Loquelani me ha dicho que tienes una lancha motora. Taco buena, Loquelani, ¿eh? ¿Qué pasa con la motora? Tengo entendido que utilizas la motora para buscar olas en las islas cercanas. Nah, eso era antes. Los de verde me han dicho que si me ven montado en ella, se liarán a dispararme. Deben de odiar tanto el surf que uno de ellos dice que le gustaría sobrevolar la playa en helicóptero mientras yo surfeo y freírme a bombazos. La peña es que lo flipa. ¿Podrías dejarme tu lancha motora? Nah, tío, se siente. Si te pillasen los militas, a ti te desgraciaban y yo me quedaba sin lancha. Y entonces, adiós a buscar olas, a las clases de Kai y a todo lo que el surf significa. Además, justo esta mañana le he hecho una apuesta a punto y no quiero que me la estropees. ¿Qué es todo lo que el surf significa, si puede saberse? Tío, el surf es una filosofía de vida. Por una parte, te obliga a dejarte llevar por la corriente de la naturaleza. Y por otra, te obliga a controlar la situación para no perder pie. Y para eso, que es la esencia del surf, solo hacen falta un par de cosas. Equilibrio y capacidad de anticipación. Tres días, tío, tres días que llevo sin subirme a una ola. Equilibrio y... Espera un momento, Naive, ya hablaremos luego. Vale, tío, tú mandas. Ah, y hazme un favor. No entres en la cabaña porque mi crío está dentro, flipando con una consola que ha pillado por ahí, mientras desayunábamos donde lo que la ni. Y para una vez que está quieto, es mejor que no lo molestemos. No sea que salga y se nos acabe la tranquilidad. Equilibrio y capacidad de anticipación. Son exactamente las mismas palabras que utilizó lo que la ni para referirse al toro mecánico. Si consiguiese convencerle de que puede practicar sobre él, quizá entonces me prestaría su motora. Lo malo es que lo que la ni dice que hace mucho que no funciona. Sí, no creo que a Naive le importe. Es una buena cuerda, parece resistente. Polvos de talco cutis de impresión S.A. Puede servirme. No sé de dónde sacan eso de que el talco huele a bebé. A mí me huele a talco. Oye, eso podría estar bien. Ahora solo falta una cosa más y tendré lo que necesito. Cuesta imaginar que ahí dentro vivan tres personas. Impone un poco saber que desciende de grandes hechiceros. Antes ha pasado algo que no acabo de entender. Mientras hablaba con Naive, Kai me ha llamado por mi nombre. Y juraría que yo no lo he pronunciado en ningún momento. Iré a preguntarle. Perdona que te moleste, Kai. Aloha, Brian. Pero, ¿cómo sabes mi nombre? Ah, ¿no me lo habías dicho? Diría que no. Pues lo habré oído por ahí, Bra. Lo dudo porque acabo de llegar a la isla. Bienvenido, entonces. ¿Piensas quedarte, Bra? No, qué va. Solo estoy de paso. Aunque sería mejor decir que estoy de accidente. No, si por mí puedes quedarte todo lo que quieras, Bra. Me gusta que los maligini vengáis a vivir aquí. Siempre que no metáis demasiado ruido y me dejéis dor... meditar tranquilo. Pero cada vez somos menos los que hablamos hawaiano. Y me apena que se pierdan las tradiciones. Seguro que ni siquiera sabes que Mala, el nombre de la isla, significa jardín. Me gustaría aprender hawaiano, pero no tengo tiempo que perder. Tranquilo, Bra. Que nada en la vida merece salir corriendo. Primero hay que preguntarse por el mana o de las cosas, lo que verdaderamente significan. Y como mejor se hace eso, es tumbándose un buen rato a la bartola. Vaya, precisamente venía a hacerte un par de preguntas. Tú dirás, Bra. ¿Sabes si hay alguna forma de entrar en el campamento militar sin ser visto? Ninguna, Bra. Esos soldados no son tan wah, wah y ki como parecen. Lo han montado alrededor del templo del Tiki. Y ese lugar es prácticamente inexpugnable. Me han dicho que eres un héroe del surf, incluso con una pierna ortopédica. No es para tanto, Bra. Aquellos que no piensan tienden a exagerar. Mucho hablar, mucho correr y poco meditar. La gente debería pasar más tiempo tumbada en una mata. Además, si ese tiburón no me hubiese dejado cojo, nadie hablaría de mí. Debe ser difícil vivir con una prótesis. Puede que al principio, hasta que encuentras a alguien a quien le falta la pierna contraria y tiene tu mismo gusto en cuanto a zapatos. No creas que me ahorro un pastón. Vaya mala pata lo del tiburón, ¿no? No tanta como crees. Desde entonces me tomo la vida con más calma. Y valoro ciertas cosas que antes no me interesaban. Recuperé la casa de mis padres, me vine a vivir a ella, tomé a Naif como alumno para transmitirle mis conocimientos y empecé a estudiar mi propia isla. Su pasado, su fauna, sus costumbres... Pero sobre todo, me ha ayudado a descubrir mi verdadera vocación. Dol... Meditar. Siento curiosidad por tu prótesis. Es una pierna hecha de un metal negro y flexible, especial para deportistas. Pero no creo que puedas verla, Bra. Koala, el hijo de Naif, me la ha robado esta mañana. Muy puñetero estaba jugando con la arena y parece ser que la ha utilizado como pala. A saber dónde la habrá escondido. Volvamos a lo que decíamos antes. ¿Qué significa la palabra Bra que tanto dices? No sabría cómo traducirlo, Bra. Espera, que quizás Naif lo sepa. ¡Oye, Bra! ¿Qué quieres, tío? ¿Cómo traducirías Bra, Bra? No sé, tío. Piensa un poco, Bra. Oye, que aquí el que sabe hawaiano eres tú, tío. Sí, pero quiero saber cómo se dice en tu lengua, Bra. Nah, tío, que no sé qué narices significa Bra, tío. ¿Seguro, Bra? Ni repajolera, tío. Ah, cómo me molesta esa manía que tiene el Bra de decir tío a todas horas, Bra. Pues nada, Brian, que te vas a quedar sin saberlo. Según lo que Lani, tu abuelo era hechicero. Lani, coqui, lo que Lani, ¿eh? Sí, mi abuelo, como antes mi tatarabuelo, fue el cajuna oficial de la isla y hechicero oficial del dios pollo. Su especialidad consistía en reanimar pollos de carnicería. ¿Es cierto eso de que si un pollo la espichaba, tu abuelo lo espabilaba? Era su especialidad como cajuna. Le llamaban Kini Papamoa, que viene a ser algo así como el rey del pollo pocho. Su fama fue tal que salió en las televisiones de medio mundo hasta que la Asociación Nacional de Polleros le denunció, alegando que con las cosas de comer no se juega y nunca más pudo volver a reanimar pollos. Entonces se pasó a la imposición de manos como remedio para la resaca común. Pero solo la curaba a medias. Es lo que tiene haber nacido Manco. Supongo que tendrás conocimientos de hechicería. Mi abuelo me llevaba siempre a su hawai, su cabaña ritual, y allí me enseñaba todo lo que un buen cajuna debe conocer. Que si los tiburones son espíritus de los antepasados, que si para reanimar a un pollo hace falta esto y lo otro, que si tal, que si cual... ¿Tu tatarabuelo también era hechicero? Sí, brah. Dicen que era especialista en oír el porvenir en el sonido de las olas. Y eso que, por lo que he oído, nació sin una oreja. ¿Qué significa Nani Koki en relación con lo que Lani? Viene a ser lo mismo que Iluilu, pero lo que Lani es mucho más. Hay que reconocer que la Kyo Kyo se ha convertido en una verdadera Uli Lau. Lo digo por ese Manu tan rechoncho que tiene, y con ese par de Pekekeu tan Uli Uli, que al pensar en ellas me entran unas ganas de lele y lele y lele. Me da que eso ha sido un poco grosero. ¿Por qué? Solo he dicho que la joven se ha convertido en una verdadera madre. Y que lo decía por ese loro tan rechoncho que tiene, con ese par de alas tan blancas, que al pensar en ellas me entran unas ganas de volar y volar y volar. ¿Qué habías entendido, brah? ¿Yo? Nada. Pero me he quedado sin saber qué quiere decir que lo que Lani sea Nani Koki. Pues no sé. Ah, sí. Creo que viene a ser lo mismo que cuando Knife dice buenos tacos o lo que sea. Creo que es mejor que dejemos la hechicería para otro rato. De acuerdo, brah. Voy a seguir dando vuestras.